Algebra de Valdor Suma, suma de polinomios Ejercicio 16 En el video muestro la forma de resolver el numeral 24 Hallar la suma de Aquí nos dan 1, 2, 3 y 4 polinomios Vamos a sumarlos Primero hay que ordenarlos Este ya está ordenado, este también Todos están ordenados en forma alfabética En una fila colocamos el primer polinomio En una segunda fila Escribimos el segundo polinomio Cada término semejante compartiendo columna Recordemos que los términos semejantes son aquellos Que tienen las mismas letras y con los mismos exponentes Aquí todas estas letras tienen exponente 1 En una tercera fila escribimos el tercer polinomio Y en una cuarta el otro polinomio Todos los términos semejantes están compartiendo columna Hacemos una línea y procedemos a reducir los términos semejantes 1A más 1A da 2A Menos 2A da 0A Menos 3A da menos 3A 1B menos 1B da 0 3B menos 3B también da 0 Así que las B se reducen a 0B Menos 1C más 1C da 0 Menos 2C más 4C es igual a 2C Esta D con esta se cancela y esta con esta Entonces aquí da más 0D El resultado de la suma dio menos 3A más 2C Así que esta es la suma de estos cuatro polinomios Para aquellas personas interesadas en recibir clases De matemáticas online sobre estos temas Me pueden encontrar en alguno de estos sitios Gracias por ver el video